Música Celeridad en la recolección de los desechos sólidos en la comunidad primero de mayo en el municipio de Girardot es una de las peticiones que expresaron los vecinos del sector a la alcaldía del municipio Paso que está hecho aquí frente a la guardia, lo comenzaron a hacer y yo quedo todo olvidado y todo tapado y la luz de la entrada aquí del barrio no tenemos Primero que nada el transporte pasa como ellos les da la gana cuando quieren y cambian los avisos rojos, el que va por el centro quita el aviso y lo cambia y lo pone directo por la constitución Asimismo denunciaron que los camiones de PDVSA Gas han dejado de transitar por el sector acción que les genera inconvenientes para la obtención del producto Le hacemos un llamado al alcalde para que nos ayude porque los problemas son múltiples la electricidad, el aseo, el desempleo, las aguas servidas, las aguas blancas, todo Confían en que la alcaldía de Girardot atenderá el llamado por las numerosas dificultades y carencias que poseen los integrantes del sector primero de mayo en San Vicente Música 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 Música